Hola, mi nombre es Alba Zulay Cárdenas Escobar. Soy ingeniera industrial. Actualmente me desempeño como docente universitaria en una universidad de la región Caribe. ¿Qué me motivó? ¿Qué me impulsó a estudiar mi carrera? Pues mi vocación natural hacia las matemáticas, inclusive la física y la química en los últimos años de mi secundaria. Y claro, algunas habilidades natas que fui identificando a través de las pruebas vocacionales. El propio ejemplo de mi padre quien siguió estudios iniciales de ingeniería mecánica. Hoy, por hoy, en la universidad de mi ocupación, ¿qué es lo que más me emociona? Pues el estar en contacto con estas nuevas generaciones ávidas de conocimiento en plena revolución 4.0. En donde hay que desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también un sinnúmero de habilidades blandas que desde el punto de vista de las asignaturas SEM, como las matemáticas, los cálculos, la física y la química, inclusive las ciencias naturales y todo lo que tiene que ver con la informática y la computación, impulsan una nueva generación que lidera todos los desafíos que trae la Big Data y la Inteligencia Artificial y la Internet de las Cosas. Es importante destacar que en ese camino puedo hacer la diferencia, ya que una de las asignaturas que dicto es TIC aplicada a los negocios. Es poner toda una batería de herramientas tecnológicas y aplicaciones para que en el contexto de los negocios los estudiantes puedan ser mucho más productivos. Planes a futuro. Indiscutiblemente seguirme formando en todo lo que tiene que ver con esta gran revolución 4.0. Es decir, refrescar algunos conocimientos, sobre todo de programación básica, hasta llegar a poder implementar y aprender estos programas que están liderando toda esta revolución 4.0, como Python, Estadísticas, por ejemplo, en R y otras más que me van a permitir insertarme en la nueva dinámica de los negocios, mediados por estas tecnologías que indiscutiblemente van a ser una gran diferencia en esta década segunda del siglo XXI. ¿Por qué estudiar carreras asociadas a STEM? ¿Por qué las mujeres debemos estudiarla? Las mujeres tenemos una gran capacidad para trabajo colaborativo. ¿Y por qué no? Aunadas a estas habilidades que desarrollamos en este tipo de carreras y de cursos, nosotros podemos poner al servicio pensamiento crítico, argumentativo, propositivo. Además de eso, la curiosidad natural que nosotras las mujeres tenemos y una gran capacidad de observación. Entonces, indiscutiblemente, las mujeres podemos hacer una gran diferencia. Te invito a estudiar carreras afines con cada una de estas áreas disciplinares. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!